Hola amiguitos y amiguitas Hoy me he transportado a un lugar para presentaros a los dinosaurios Hace millones de años existieron los dinosaurios en la era mesozoica Dominaron el aire Música Y dominaron la tierra Música Y dominaron el agua Música Eran ovíparos porque ponían huevos Música Unos eran carnívoros y comían carne Música 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 Se extinguieron porque cayó un meteorito y por la culpa del meteorito No tuvieron alimento y se extinguieron Música 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 Amiguitos y amiguitas Sabéis que las aves son descendientes de los dinosaurios Música 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 Música